Estas son las noticias más destacadas de la prensa de Lara para este jueves 28 de abril, quien narra para ustedes Moiselis Méndez. Algunos productos de la canasta básica, entre víveres y proteínas, han registrado un aumento de hasta 16% en sus precios durante los 28 días que han transcurrido del mes de abril. El artículo que tuvo un mayor incremento fue el kilo de pasta, considerado como uno de los primordiales en la mesa de los larenses. Debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado en los últimos días en el país, el municipio Torres del estado Lara se encuentra en alerta máxima debido a las afectaciones que han sufrido sus habitantes por las intensas jornadas de lluvia. El proyecto Educación, Producción y Ambiente denunció este jueves que la escasez de gas doméstico en el estado Mérida ha provocado la tala indiscriminada para obtener leña en el Parque Nacional Sierra Nevada. Trabajadores venezolanos, agrupados en al menos cinco organizaciones, exigieron este jueves ante una comisión de la Organización Internacional de Trabajo, que se encuentra en Venezuela, el respeto a los convenios sobre autonomía sindical, salarios ajustados a la canasta básica y el diálogo tripartito. La coordinadora de la ONU en Ucrania anunció este jueves que viajaba al sur del país para preparar un intento de evacuación de la ciudad de Mariupol, casi totalmente controlada por las fuerzas rusas. Puede ampliar estas y otras informaciones visitando nuestro portal web o en nuestra edición impresa de mañana viernes 29 de abril.